Y para que siempre estén informados, para que tengan las mejores noticias, para que tengan la mejor agenda, consulten el periódico El Cisne. Y junto a ellos presentamos la agenda del día de hoy. Llega sin drama de Down al cine. Desde el 5 de junio y durante 4 jueves a las 19 horas se proyectará en la Sala de Cine del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1534, sin drama de Down, un lenguaje propio. Una película realizada y protagonizada por chicos con síndrome de Down pertenecientes a los talleres de teatro y desarrollo expresivo que coordina Juan Lazo. Para informes comunicate al 15 5401 5879 o www.sindramadedown.blogspot.com Miren como Hundterbasser. Miren que lindo. Seguimos trabajando igual. Las chicas siguen haciendo espirales, ¿no? Pero miren que lindo que quedó. Ahí vamos a ir completando. Y ahora yo voy a ir pintando todos los caballetes, profesora. No puedo ver una superficie blanca. Me parece muy bien. No puedo ver una superficie blanca. ¿Qué pasó? Se nos coló ahí una... Se nos coló algo ahí, ¿no? Vamos para adelante. Bueno, lo que decía es que no puedo ver una superficie blanca. Así que todos esos caballetes los voy a pintar yo. Muy bien. Ya empezaron igual le digo. Ya veo que empezaron. Bueno, sí. Hay otras chicas que tampoco pueden. Lola, Meli, ya empezaron a hacer sus espirales ahí. Y aquel retrato, eso no es pena. Estamos ayudando. Autorretrato. Autorretrato. Es varones. Hablando de varones, yo quiero hacer público el agradecimiento a Gustavo Varones, nuestro productor ejecutivo, por cómo la rema, y lo digo con cariño y corazón, por cómo la rema y cómo le pone el corazón, el alma y el espíritu a este programa para que este programa salga adelante. Y a Julieta también. A toda la producción. Con cariño para mi amigo Gustavo Varones. Muéstrenlo, muéstrenlo a Gustavo Varones. Dale, que le encanta a él. Vamos. Dale, que no le gusta, pero hay que mostrarlo. Y a la productora. Ahí está. Ahí está. Muy bien, varones. Es casi de los medios ya. Ese es el capitán de este barco. Ese es el capitán de este barco. Bueno, terminamos con los Unterbassers. Así es. ¿Todo bien? Nos pedimos. Entonces nos vamos a despedir, profesora. Y ya nos vamos a despedir hasta el sábado que viene a las 10 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? Voy a Televisión Pública. Ahí va. ¡Bravo a todos! 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 ¡Gracias!